Música ¿Sabe por qué lo llamamos a declarar? Sinceramente no sé si lo llamas está fiscal No sabe, no se haga La justicia no cita por citar Y si lo cita es porque tiene pruebas suficientes ¿Lo conoce? Señor, le pregunté si lo conoce Sí, lo conozco Es un niño de... ¿Dónde está? Y que se lo va a votar ¿Sabe quién es? Y no sé dónde está Música Y no sé si lo va a votar Música 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 Música